¡Muy bien, vamos a ser vencidos! Tal cual estaba previsto, la concentración de los trabajadores tuvo lugar en la plaza Eloy Alfaro. Desde allí, dirigentes sociales como Insac, Avellán y Néstor Cano recordaron el motivo de la protesta. Frente a las medidas antipopulares que viene decretando el gobierno, que va precisamente en contra de los trabajadores y no resuelve el problema de la crisis. Que las medidas que está adoptando últimamente el gobierno nacional, no solamente afectan a los trabajadores, afectan a todo el pueblo general. La manifestación, que tuvo carácter de pacífica, arrancó a eso de las 4 y 20 de la tarde. Antes de salir, hubo un diálogo entre algunos dirigentes y jefes policiales respecto a la trayectoria del recorrido a fin de no pasar por la gobernación de Manaví. Yo les abro toda la vida con ustedes. Vamos entonces. ¡Vamos, Manaví, si tienes razón, vámonos! Durante el recorrido se observó a cerca de 600 personas representantes de varias organizaciones sociales. Con gritos y consignas en contra del régimen, expresaron su inconformidad con la política del gobierno de la Revolución Ciudadana. ¡Únete, pueblo! ¡Únete a luchar! ¡Únete, gobierno! ¡Antipopular! Vale indicar que, en todo momento, se observó a los elementos de la Policía Nacional, facilitando el paso de los manifestantes. Desde lo alto, la marcha era monitoreada por el aeropolicial. ¡Únete, gobierno! ¡Únete, gobierno! Durante unos 45 minutos, los manifestantes recorrieron calles como La Morales, Pedro Gual, Francisco Pacheco, Sucre, Chile, Bolívar y Rocafuerte. Y aunque se acortó no ingresar hacia el sector de la gobernación, algunos de ellos avanzaron hasta la intersección de las calles Sucre y Rocafuerte. Aquí se encontraron con un piquete policial que les impidió avanzar más allá, pues en los exteriores de la gobernación se desarrolló desde las 13 y media de la tarde un evento artístico con el que dirigentes, militantes y simpatizantes de Movimiento País celebraron los logros del gobierno de la Revolución Ciudadana. La marcha de los trabajadores terminó con una concentración en el mismo lugar donde empezó, es decir, en la Plaza Eloy Alfaro. Gracias. 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 Gracias.